¿Listo? Sí, gracias. Lo que no comprendo es cómo puedes vivir en una casa vacía. ¿Cómo vacía? Pues sí, no hay muebles, no hay nada. ¡Pulín Colorado! Ya recorté dónde está la llave. ¿Dónde? ¡Se la di a guardar a mi vecino! ¿Un nuevo modelo económico? López Portillo hizo las mismas propuestas. El resultado fue una crisis de 10 años. Carlos Salinas también propuso lo mismo. El resultado fue la peor crisis en la historia de México. Hoy López Obrador las presenta como un nuevo modelo económico. Propuestas que endeuda, que provocan inflación y desempleo. Podrías perder la casa que compraste a crédito con tanto esfuerzo. Podrías perder tu trabajo. No votes por otra crisis. Cuando en Kellogg's hicimos el nuevo cereal Nutridia, pensamos que los tesoros de la naturaleza deberían estar en tu casa todos los días. Así que seleccionamos lo mejor de ella y lo combinamos en un cereal de exquisitas ojuelas con amaranto, trigo y arroz. ¿Que cómo lo hacemos? Ese es nuestro secreto. Nutridia de Kellogg's. Lo natural es que te guste. Hola, soy Yamira. ¿Quieres encontrar a tu pareja astral? Comunícate a los números que ves en la pantalla. Yo puedo orientar. Todas mis ex me tronaron y no sabía por qué. Mi hermana me obligó a que llamara a Mira y lo hice. Y ahora estamos planeando una boda doble. Encuentra a tu pareja astral. Comunícate a los números que ves en la pantalla. Mis psíquicos y yo, buscadores de soluciones, te ayudaremos. Marca ya. Antes, para ayudar a reducir zonas específicas de tu cuerpo, solo contabas con gel. Presentamos los nuevos jabones Silhouette 40. Sus activos ayudan a disolver la grasa. Sus esferas modeladoras te ayudan a hacer énfasis en las zonas más afectadas. Nuevos jabones Silhouette 40. Modela tu cuerpo. Viene Ramoncito. Apertura por la izquierda. La toca. La comida. En esta época de fútbol, olvídate de la cocina y disfruta a tu familia con la cubeta futbolera de Kentucky. 16 riquísimas piezas del mejor pollo. Nuestro delicioso puré, ensalada y cuatro biscuits. Con Kentucky come mejor, disfrutando del fútbol. No hay democracia plena sin respeto a los derechos humanos. Al entregar a los candidatos presidenciales la Agenda 2006 de Derechos Humanos, la CNDH demanda de ellos el compromiso con la sociedad de respetar las libertades y los derechos a la vida, a la igualdad, al patrimonio, a la seguridad jurídica y a la seguridad pública. La CNDH. Por un gobierno que promueva, garantice y proteja los derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organismo público autónomo. Al fin del mundo. Será hoy tres horas a partir de ahora. ¡Defense! ¿Vas a matarme? No, debes vivir. Siempre hay algo que contar. En este programa, tú cuenta con ello. Primer Impacto. Lunes a viernes, 8 de la noche. Gala Visión. Está impactando. ¿A poco no la vida me hizo hacer nacer pobres? ¡Hijo de mi madre! ¡Tiempo! ¡Córtale, cortame! Curcio. Lunes a viernes, 9 de la noche. Gala Visión. Es tiempo de darte un momento solo para ti. Con los nuevos jabones Touch Me para rasurar. Los únicos con TFA y de Pizoy. Que inhiben y retrasan el crecimiento del vello. Mientras preparan cada oro de tu piel. Para la rasurada perfecta. Menos rasuradas y sin irritación. Rasurarte con Touch Me. Es divino. Cansado, cansada de tu mala suerte. Cambia ya el rumbo de tu vida. Nosotros te daremos la clave para que seas feliz. Solo marca este número. Con una sola llamada a Walter me ha devuelto la alegría que tanto me faltaba. Confía en los psíquicos de Walter. Ellos te orientarán. No te dejes vencer por el pesimismo. Tú puedes conseguir todo lo que tú quieras. Desde que llamé a Walter, mi negocio ha crecido enorme en el sitio. Y el dinero, pues, no me hace falta. Marca este número. Ahora mismo. Tenía granos. De esos quedan pena. No quería ni salir a la calle. Pero sus papás hicieron cuenta. Lo llevaron al médico y les recomendó asepsia. Asepsia trabaja desde adentro para ayudar a atacar acné leve a moderado. Un tratamiento facilísimo. Se toma en la mañana y en la noche durante ocho semanas. Y chécalo hoy. Asepsia se ocupa de toda tu piel. Asepsia regadera está formulado para atacar imperfecciones y puntos negros en espalda, pecho y hombros. Destapadoros, anti-imperfecciones y anti-grasa. Asepsia regadera. Soy Melucina y quiero ayudarte. ¿Tu relación se parece más a la de dos extraños que se hacen en compañía? ¿Sientes que alguien se interpuso en tu camino y se ha robado su amor? Yo llegaba 25 años de matrimonio. Mi esposo empezó a perder el interés. Inventaba cualquier cosa por no estar conmigo. Hablé a Melucina y ella me enseñó el camino. Las cosas por más difíciles que parezcan siempre tienen solución. Llama al TV con lo que aparece en pantalla. Cruza la puerta de la quinta dimensión y bienvenido a la nueva edad. ¿Un nuevo modelo económico? López Portillo hizo las mismas propuestas. El resultado fue una crisis de 10 años. Carlos Salinas también propuso lo mismo. El resultado fue la peor crisis en la historia de México. Hoy López Obrador las presenta como un nuevo modelo económico. Propuestas que endeudan, que provocan inflación y desempleo. Podrías perder la casa que compraste a crédito con tanto esfuerzo. Podrías perder tu trabajo. No votes por otra crisis. Yo sí voy con Pancho porque apoyó la construcción de carreteras. Porque apoyó el desarrollo de los puertos de Tabasco. Inclusaré leyes para que Tabasco tenga un mayor desarrollo y se generen mejores empleos. Así será. Con Francisco Herrera, para Senador, te va a ir muy bien. Para seguir transformando a Tabasco. A miensa por México. Nuestra jugada, ganar una de las 500 televisiones de plasma. ¡Fuera! Por cada 200 pesos de compra y presentando tu tarjeta de la precio, llévate un boleto electrónico para el sorteo de 500 pantallas de plasma de 42 pulgadas con suscripción a Skype. Arma tu jugada y gana con Soriano. La tienda de autoservicio oficial de la selección. Construir un mejor Tabasco implica saber elegir en el presente lo que más nos conviene para el futuro. Gestionaré y legislaré para una mejor educación. Apoyaré a los pescadores, a las mujeres. ¡Adiós! Con Andrés Madrigal, que es el Estado Federal, quinto distrito, te va a ir muy bien. A seguir transformando a Tabasco. Alianza por México. Diario Rumbo Nuevo. El diario de la vida tabasqueña. Más de 60 años de servir a Tabasco ofreciéndote la más completa información dentro de sus secciones. Diario Rumbo Nuevo tiene para ti todo el acontecer estatal, nacional e internacional. Pide el autoboceador. Diario Rumbo Nuevo. El diario de la vida tabasqueña. El doctor Jaime Mieriterán, candidato a diputado por el Distrito 4 de Tabasco, es un hombre confiable y preparado. Con gran esfuerzo, llegó a ser de enfermero a secretario de salud del Estado, obteniendo gran cantidad de recursos en beneficio de todos los tabasqueños, llevando a la entidad a ser el primer lugar en materia de salud. Jaime Mieriterán, más beneficios para ti. Alianza por México. Con el programa de reposición de enseres domésticos como refrigeradores, estufas y aparatos eléctricos, fueron beneficiadas 44 mil familias afectadas por el huracán Stan. Lo más importante es tu seguridad. Por una cultura de la protección, gobierno de Chiapas, uno con todos. Vamos a impedir la apertura de nuevos fondos petroleros. Señor Andrés Manuel López Obrador, quien promueve, convoca, incita y utiliza el bloqueo de instalaciones petroleras, constituye no sólo una actitud de desafío al orden jurídico, sino también de franca provocación, de generación de violencia y tensión política. Como subsecretario de gobernación, fue represor del PRD en Tabasco, y ahora está usando al PRD para ser senador. ¿Y tú votarías por él? A todos los empleados se les agradece el apoyo económico para nuestro candidato. Demos gracias a nuestro benefactor por las defensas, mismas que debemos nuestros votos. Nuestro director es el bueno. Recuerden que con su voto, todos subimos. Demos gracias al señor, candidato por los costales de cemento para la comunidad. Por ti, por tu familia y por su futuro. No vendas tu voto ni a México, denuncia. Vive la democracia, IFE. Chiapas y los chiapanecos tienen un claro suelo. Para cumplirlos, se necesitan hombres de resultados. Rubén Velázquez, de verdad cumple. Y como senador, gestionarán más recursos para Chiapas. Que el dinero sea para bien de todos los chiapanecos. Rubén Velázquez, senador, por el bien de todos. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre la evolución de otro huracán. Despedimos, hagan caso a este aviso. Indicaciones a los brigadistas comunitarios. El Servicio Meteorológico Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil estamos ahí. Y tú no estés ahí. No podemos evitar los fenómenos naturales. Pero juntos, podemos evitar que te hagan daño. Comisión Nacional del Agua y Secretaría de Gobernación. Contigo es posible. ¡Suscríbete al canal!